Vidas Prestadas Los lectores Y en este episodio de Vidas Prestadas Vamos a conversar con la escritora Mariana Sández a propósito de su nueva novela La vida en miniatura Vamos a escuchar al actor Federico Olivera Leyendo un fragmento de la novela de Inés Arteta Y vamos a escuchar también A la escritora Virginia Feynman Con una recomendación Va a regalarnos un libro de Claire Keegan Vidas Prestadas Mariana Sández nació en Buenos Aires En el año 1973 Y vive en Madrid Es escritora, periodista y gestora cultural Estudió letras en Buenos Aires Literatura inglesa en Manchester Y realizó un doctorado en teoría literaria Y literaturas comparadas en Barcelona Es autora del libro de entrevistas y ensayos El cine de Manuel Un recorrido sobre la obra de Manuel Antín Del libro de cuentos Algunas familias normales Y de la novela Una casa llena de gente En la vida en miniatura Su segunda novela Publicada por Impedimenta El personaje central es Dorotea Dots Que al borde de los 60 años Advierte que lleva una vida a medias Incompleta Una vida dedicada a los demás Y en la que sus propios intereses Quedaron relegados Asistente todoterreno de su padre Un gran artista plástico Pendiente de un hermano Que eligió abrirse de la familia Dorotea se ocupa de la vida de sus padres Más que de la propia Y ellos, por su parte La necesitan Pero no la valoran Un día Su prima inglesa Mary Le Bon Tal vez la persona que más la entiende Le propone un intercambio de países Y le da una pista para un trabajo Con el que podrá pasar una temporada En el Reino Unido Cuidar casas y mascotas En ausencia temporaria de sus dueños Esta forma de vida Y la distancia de su cotidiana edad La harán reflexionar De una manera singular Sobre su propia historia Gracias Mariana Sández Por estar acá con nosotros Gracias a vos Inde Un placer como siempre Muy buena esta novela Me gustó mucho Vos sabés que me gusta mucho Lo que haces Me gustó Me interesó Me gusta la idea De la vida mínima La vida en miniatura La vida chiquita La vida incompleta Porque es la vida de Dorotea Pero hay muchas otras vidas Que aparecen en la novela Y que son Esas historias mínimas O esas vidas incompletas ¿Cómo surge La idea de la novela? Mira Ahora cuando la publiqué Y empecé a conversar sobre ella Me di cuenta Que la había Empezado a pensar Mucho antes Que mis demás libros O sea Los que publiqué primero Y esta tardé más En publicarla En realmente Ponerme a trabajar en ella Pero tiene como 12 años En mi cabeza Digamos Y bueno Surgió Se me ocurrió La idea De este personaje Que está a punto De cumplir 60 años A poco De jubilarse Y se da cuenta De que nunca tuvo Un trabajo O sea Por el cual jubilarse Un trabajo formal En realidad siempre Trabajó de puertas Adentro de la casa Sí Y ese era mi punto De partida Y a partir de ahí Bueno Fue cambiando Un poco En qué se iba a ocupar O qué entrevistas Iba a presentar Y al final Un viaje que tuve que hacer En 2019 Por trabajo Estuve en Inglaterra Un par de meses Y entonces Ahí sí ya Se desatolan La historia Tal como Es ahora ¿Tu Manchester Es del 2019? No Mi Manchester Es de 1998 Todavía no existía El Mail Por ejemplo Pero Pero Realmente La novela No pertenece A esta época Digo porque Lo de Manchester Aparece como Aparece importante En términos De lo que significa La formación Del padre De Dorotea Sí Los pintores Que influyeron En él Totalmente Y aparecen Las ciudades En general En el Reino Unido Aparecen Como determinantes Para la historia Familiar Sí Eso creo que Tiene que ver Con que Cuando escribimos Por lo menos A mí me pasa mucho Necesito Poder ubicarme Visualmente En un lugar Y entonces Claro Yo tenía Ese anclaje De Manchester Me servía Visualizar eso Pero además Me interesó también Que aparece Un pintor Que es el pintor El maestro Del padre Que es Él es Lowry Cuya vida Me apasiona Entonces También Investigue bastante Eso Y entonces Manchester Servía Como Digamos Como un punto De encuentro Para ellos ¿Qué relación Tenés con el arte Con la pintura? Mira No demasiado Pero la verdad Es que Trabajé En dos museos Dos de los más Importantes De Buenos Aires De Buenos Aires Que son el Malva Y después El Bellas Artes Siempre en literatura Pero bueno Claro Estuve muy involucrada Y muy Lindando Con todas las artes Visuales Ahí Claro Porque armabas Las actividades De los museos Toda la parte De literatura Pero bueno Todo el tiempo En diálogo Con las artes Plásticas ¿Qué te pasó Puntualmente Escribiendo La vida en miniatura En donde No solo está La historia De este padre Gran artista Sino la propia Historia frustrada De Dorotea Como artista La verdad Es que bueno Quería Quería que fuera Alguna actividad Siempre me llevo Mejor escribiendo Sobre arte Que sobre otras profesiones Y quería que fuera Algo que no fuera Literatura esta vez Porque mi novela Anterior era muy Metaliteraria Y entonces bueno Elegí la parte Artística Visual Y tuve que Investigar bastante O sea Parte de la vida De Les Lowry Para llegar a entender El estilo de Dorotea O construirlo Me metí Y me asesoré Y pregunté A mis compañeros De los museos En fin O sea Como que Tuve que Investigar Hay mucho En la literatura En tu literatura Y en esta novela Que recuerda A muchas escritoras Británicas ¿No? Contame un poco Cómo es tu formación Con esa literatura Con la literatura De las mujeres De los 50 Por ejemplo ¿No? En el Reino Unido Que es tan poderosa Sí Yo creo A mí lo que me encanta De la literatura inglesa En realidad Es lo que ellos llaman En el siglo XIX Extendido Que es Fines del XVIII Principios del XX O sea Un poco Las escritoras Que se mencionan ahí Y que yo leí a su vez Mucho sobre sus vidas En el libro Que menciono al final Que se llama La vida de la vida De la vida de escritoras Que cada una de ellas Que cada una de ellas Tiene con sus familias En la escritura Hay otra escritoras Hay otra escritora Que leí un poco Bueno No me viene Pero no la tengo Tan presente Como Como las de los siglos pasados Increíble Porque yo lo miraba Y iba viendo Esos detalles Así Me parecía Que podía tener que ver Pero bueno A veces Es el modo también En que uno queda Como Como que la literatura Te invade Te invade un tono Y el vínculo Tal vez Que yo tengo En este momento Con lo que tiene que ver Con el Reino Unido Tiene que ver Con esa literatura ¿No? Que cosa Como un libro Te lleva a otro También La deriva Claro Y a la vez Viste que yo lo dedico A mis abuelas De la ficción Que son esas De los siglos pasados Y bueno Las escritoras De ahora De Inglaterra También tienen La herencia De aquellas otras Entonces Es algo en común Hay algo que tiene que ver Con la historia De amor O desamor De Dorotea ¿No? Que también Forma parte De la Insatisfacción O de esa Vida por la mitad ¿Cómo ¿Cómo elegiste Pintar eso? Una persona Que está tan entregada A su familia Tan entregada A sus padres Que sigue pidiendo Que los padres La miren O que el padre La mire puntualmente Y que al mismo tiempo Está llegando A los 60 años Con una Con una amorosidad Escasa Por decirlo así Sí A mí A mí me gusta mucho Observar Las relaciones Entre personas Especialmente En las familias Y Y supongo Que he recogido Como Digamos Me fui construyendo Esa imagen También a partir De la literatura O sea La imagen De Dorotea Porque hay personajes Literarios Muy Particulares Que me Me marcaron Un montón ¿No? Como el Bartleby De Wake De Melville Que aparece Que aparece mencionado El Wakefield De Hawthorne Que es un cuento Que me enloquece El hombre que se va El hombre que se va Enfrente de la casa De la mujer Y la mujer no sabe Que le está mirándola Desde ahí En fin Estos personajes Que son muy El capote de Gogol Estos personajes Que son sumamente grises O algunos de Vilamatas Algunos de Robert Balzer De Thomas Bernhardt Es un personaje Stoner también Yo lo veo más contemporáneo O sea Tengo como En la cabeza De los más clásicos Pero también Y en definitiva Siento que Como mi admiración Por esos personajes Me ayudó a componer Este personaje Esta Dorotea Que después O por ejemplo El Camilo Canegato De Rosaura A las 10 No aparece No dice Rosaura Pero aparece El nombre del personaje Tal cual Sí Eso porque Bueno Nosotros cuando estudiamos En la facultad Con las chicas Después íbamos por la calle Decíamos Ahí va un Camilo Canegato Allá va un Camilo Esos personajes Que por un lado Te parecen tan raros Tan particulares Tan Como no posibles O irreales Y después La vida está llena Natalio Ruiz De Sui Generis El hombrecito Del sombrero gris Es eso Ah mira Es de los primeros temas De Sui Generis Aparecen los Beatles Sí Mucho Uno podría decir Bueno Está escribiendo Sobre una novela Que transcurre En Reino Unido Pero no transcurre En el tiempo De los Beatles No Y aparecen personajes Con los nombres De los Beatles Sí Tal cual Bueno Un poco A ver Es un guiño Un chiste El hecho De que aparezca Un cura Bueno El padre Mackenzie Porque en definitiva Yo creo que la novela Es una novela Sobre la soledad Y en ese sentido A mí siempre me pareció Que la canción Eleanor Rigby Que es la de toda Esa gente solitaria Tiene estos dos personajes Que son la soledad En sí misma Eleanor Rigby Y el padre Mackenzie Si uno lee La canción De los Beatles De la letra A mí siempre me impresiona Que en tres o cuatro estrofas Te da una novela Vos podés Vos podés Construir una novela A partir de esos dos personajes Y si bien Esta no lo es Digamos De algún modo Juega así Con esa intertextualidad Bueno No lo es Pero los contiene En un punto De algún modo Sí están ahí Están de costado Sí Pero eran Para mí eran dos personajes Muy protagónicos Y ese tema me encanta De los Beatles Otro tema que aparece Tiene que ver Con el ocultamiento O con la vida Con la vida mentida Por decirlo así ¿No? Con la posibilidad De estar durante años Cerca de alguien Y que de pronto Todo lo que supiste Sobre ese alguien En realidad Sea una ficción Eso estaba en el comienzo De tu idea De esta historia O fue apareciendo No Eso apareció Yo tenía toda la historia De Dorotea y Mary Y la idea De que se cambiaban De país O sea Hacían ese intercambio Pero me daba cuenta Y bueno Y todo el recorrido De Dorotea por Inglaterra Pero me daba cuenta Me faltaba algo De tensión Y esa tensión La encontré Y se me ocurrió La idea esta De bueno Su pareja Y ahí apareció Todo junto De repente Y muy ya Hacia el final De la construcción De la novela Pero me apareció Toda Toda Y vanada Seguida Y le dio un cambio Fundamental Sí Total Y además es el ancla O el pie Acá en Buenos Aires Porque la historia Porque la historia De ellos Juntos Es en Buenos Aires Y la de ella Sola Es en Inglaterra Y algo curioso Es el modo En que está escrita En el sentido De que los tiempos Están dentro De los mismos capítulos Aunque van cambiando Las voces Las historias Que se van narrando Te cuentan De ayer y de hoy ¿Cómo fuiste armando eso? Que suele ser Bien complejo Para que un lector Entienda y no se pierda ¿No? Yo creo que tenía eso Tenía toda la Yo me imagino Toda la historia De Dorotea En el presente En Inglaterra Buscándose la vida Ahora En colores Y me imaginaba Lo de ella En Buenos Aires En el pasado En blanco y negro Entonces lo iba Como cromatizando Lo iba como intercalando Casi como cuando uno Entreteje Pero sinceramente No sabría decirte Más que eso O sea No No lo sé Igualmente Lo que decías antes Del ocultamiento Yo hace tres días Que llegué a Buenos Aires Y Y cuando recorro La ciudad Y voy por los lugares Que tanto conozco Pensaba Hoy a la mañana Pensaba ¿Quién es Quién es la que soy? ¿No? Porque También eso De De volver a los lugares O de O de ver tu vida En los lugares Que fueron Te hace plantearte Te hace ver todo Como desde un Extrañamiento Muy particular ¿Vos decís Que no sos La misma Mariana Sández En Buenos Aires Y Mariana Sández En Madrid? No lo sé Es algo que me pregunto Pero más allá de eso Es el extrañamiento Que se te produce Y lo he leído En muchos libros Y tal vez en este Haya algo de eso Que es Cuando volvés A tus lugares De siempre Pero habiendo estado Mucho tiempo afuera Ves las cosas Con una distancia Y un extrañamiento Que Que es muy raro De explicar De hecho Hay gente Que viviendo afuera Puede escribir Sobre ciertas cosas De su lugar Con una perspectiva Que la cercanía No te da Exactamente ¿Sentís algo de eso? Sí, por eso digo Los periodos de ella En Buenos Aires Los veo con eso Que decían Blanco y negro Es un poco Tiene que ver Con mi experiencia De escribir Desde lejos Te invito A que escuchemos A Federico Olivera Leyendo un fragmento De la novela De Inés Arteta Y enseguida volvemos En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir Las botellas rotas Chispeaban en el piso Por la luz del farol Era lo único sano En ese reguero de odio El quincho ya no estaba Ni sus paredes de madera Ni el techo de paja Hacia arriba Y los lados Solo la niebla Y los árboles Caminábamos como zombies Entre los escombros Preguntándonos Qué podría haber pasado ¿Quién lo habría hecho? Arrastrábamos los pies Pesados Como si tuviésemos Los zapatos repletos de arena Sobre el piso de ladrillo Un desparramo De platos rotos Y la mesa Y las sillas tumbadas Fuimos a la caja Registradora Estaba toda chamuscada Y lo que había Dentro de la heladera Y la comida De las alacenas Desperdigados por el suelo Comienzo De la madre de la noche De Inés Arteta Publicado por Notan Juan Y lo escuchábamos a Federico Vidas Prestadas Y seguimos en Vidas Prestadas Este podcast Sobre libros Y sobre mundos posibles Y estamos conversando Con Mariana Sández Escritora argentina Radicada en Madrid Y a propósito De la vida en miniatura Su segunda novela Su nueva novela Publicada por Impedimenta Recién hablábamos Mariana Acerca de lo que significa Vivir lejos Del lugar de origen O del lugar En donde uno Vivió siempre Y como eso Te puede dar Otra perspectiva De las cosas Y me decías que sí Pero me gustaría Que nos extendiéramos Un poquito en eso ¿En qué sentís que ganás Como escritora Pudiendo estar Distante No solo de tu país Sino también del mundo De los escritores De tu país Del mundo cultural Por decirlo así O sea Que no estar inmersa En todo eso Uno podría pensar En principio Hay una pérdida Pero a lo mejor También se gana Con eso La verdad es que No lo sé Porque se extraña Un poco Se echa de menos Sobre todo Vos gestora cultural Acostumbrada A los eventos Claro Pero a la vez Es maravilloso Por lo menos Lo que me pasó En Madrid Es volver a empezar Ya de grande Y rearmar Todos tus círculos Y volver a insertarte Con facilidad O sea También está bueno Porque es probarte Que se puede Es como uno Le dice a veces A los hijos Cuando los cambia De colegio Vas a tener amigos En más lugares Es verdad Ahora siento que tengo Más círculos Y que de repente En Madrid En este momento Además hay mucha gente De Latinoamérica Es un fenómeno Eso Claro El otro día Fui al cumpleaños De Jorge Volpi Y estaba Brenda Navarro O sea Entonces también Se te amplifica Esa posibilidad Después los argentinos Se la pasan yendo Para allá O sea que Y yo vengo Entonces bueno Se mantiene Ese contacto Que está bueno ¿Y para escribir? ¿Hay algo menos Contaminado? ¿Por ejemplo? Mira Hay un tema Con el lenguaje Que es complicado Porque mi novela anterior Es mucho más argentina Y a la gente de España Le cuesta más Porque claro Tiene mucho más Primero las voces Distintas voces De personajes Que hablan muy Como se habla Acá en distintos registros Y eso Y en esta Yo siento que es un lenguaje Mucho más neutro No sé ¿Qué te pareció a vos? Donde hasta de hecho No sé Yo no la releí Pero a veces leo Algún fragmento Y veo que puse bus En vez de colectivo No Yo más que en eso Y esto lo voy a decir Bien Por momentos Me daba hasta la sensación De que es una Excelentísima traducción De una novela inglesa ¿Entendés? Eso me pasa Y a mí me gusta eso Particularmente O sea No lo siento ajeno Porque uno se formó También leyendo eso Es más Extraño Las excelentes traducciones De las novelas inglesas Es verdad Eso me pasó a mí Cuando empecé a leer A Eduardo Berti Claro Que vive en Francia Bueno en esa época Vivía en España también Y yo le dije exactamente eso Le digo Eduardo ¿Cómo haces Para escribir así? Parece que no fueras De ningún lugar Y él no me lo supo explicar Como yo ahora Tampoco te lo puedo explicar Pero es verdad Que digamos Al estar en España Se empieza a producir Una ¿Cómo decirlo? Una Disrupción mental Según la cual Te planteas casi Cada palabra En el sentido Que si yo voy a poner Colectivo Digo ¿Pero quién va a entender Acá que es un colectivo? O sea Van a pensar Entonces Sin querer Empezás a tener Ese ruido en la cabeza Que por un lado Es muy incómodo Y por otro lado Te hace reflexionar Mucho acerca del lenguaje Y de cómo nos comunicamos Por ejemplo Alguien en España Vino y me dijo Ay me hiciste Me hiciste saber Que ustedes le dicen Playo al plato Plato, playo O sea Y yo nunca se me hubiera Ocurrido pensar Que el plato, playo Se llama de otra manera O sea Como Y O bueno Hay miles de palabras Que te dicen Ay no sabía Que esto existía ¿No? Entonces bueno Estar allá Si me modifica No te parece algo Perturbador Sino enriquecedor No lo sé O sea Las dos cosas Las dos cosas Me parece Perturbador Pero que a la vez Esa reflexión Sobre el lenguaje Es interesante Sí Porque Si no Si yo estuviera escribiendo acá Eso no me pasaría Probablemente Y por un lado Está buenísimo Que no te pase Pero tiene su jugo ¿No? Que también Tengas que hacerlo Y ponerte Más de una mentalidad A la vez O sea Más de una idiosincrasia A la vez Y eso tal vez Le da cierta Por llamarlo de alguna manera ¿No? Como amplitud O universalidad Porque te estás adaptando A públicos muy diferentes Y tienes que hacer ese esfuerzo ¿Hay algo con tu literatura O con tus novelas Y los vínculos Y las familias Y las hijas A las que les cuesta desprenderse? ¿Qué pensás de eso? Sí pienso que Que me interesa muchísimo Cómo se producen las relaciones Y cómo en el seno de cada casa Uno se convierte en la persona que es A partir de esas pequeñas interrelaciones con los demás Entonces Que si por ejemplo Entre hermanos Hay un primer hermano Muy desordenado Muy desastroso Muy no sé cuánto Probablemente el segundo hermano Va a salir El ordenado El que complace a los padres El que tal Que se porta bien Que es buen alumno Esto es como una cosa Yo me la paso estudiando internamente En la observación de los demás Directa o indirectamente Como algo que me interesa mucho O sea que en otra vida Por ahí fui psicóloga Pero me encanta el descubrimiento de eso Y la comprobación Como que a veces tengo determinadas ideas De cómo funciona la cabeza Y después lo veo O cómo a veces la literatura Me permite justamente explorar En ese sentido Porque por ahí no lo tengo claro Hasta que lo escribo Y por ahí Esta presencia que vos decís De las hijas O sobre todo la relación Madres-hijas Sí Es algo que sí Que surge en mí Pero que no lo tengo No planeado de antes Sino que me ocurre cuando escribo Bueno en la vida en miniatura De todos modos Aparece más fuertemente La relación padre-hija Sí Pero yo pensaba en esta cosa De lo que cuesta volverse adulto O lo que cuesta volverse independiente Más bien ¿no? También Y sobre todo Tener me parece Autoestima Confianza Seguridad Porque en ambos casos Pensá que mira La protagonista anterior Era escritora Pero le costaba mucho Publicar Porque no tenía La consideración de sí misma Que hace falta para eso Y en este caso Ella es una pintora Pero que no se anima A darse a conocer O sea que sí Pero bueno Esas cosas aparecen En el inconsciente Cuando uno va Escribiendo Sí Pero en esta Además aparece claramente El aplastamiento ¿No? De la figura paterna Ante la cual es bueno Imposible Yo que voy a hacer Al lado de este monstruo Que por otra parte Soy su asistente Totalmente Pero además Es que realmente A mí me gusta mucho Ese tema Pensá Lo he visto No solo en artistas También a veces En grandes personalidades No voy a dar nombres Pero incluso acá en Argentina Hay gente como Muy importante Públicamente Y que te das cuenta Que todos los hijos Están muy Disminuidos Todos conocemos Figuras así Exacto Entonces me impresiona mucho Cómo se produce eso Cómo Me gusta observarlo Y me gusta replicarlo Algo que me gustó Era una frase Que aparece A partir de esto De Dorotea Cuidando las casas Si es posible Extrañar una vida Que en realidad No fue tuya ¿No? Y a uno le pasa A veces Cuando está un tiempo En un lugar Vos estuviste también Cierto tiempo Estudiando Trabajando en algún lugar Y te vas Y ese Breve tiempo Digamos Te generó Una pequeña nostalgia Pero Que uno De pronto dice Pero sí Pero no es mi vida Eso me gustó mucho De la novela ¿Sabes qué eso me pasó? Sobre todo en Barcelona Cuando era joven Después de Manchester Estuve un tiempo Estudiando el posgrado En Barcelona Y Y cuando me tuve que ir Acabado el año Me había agarrado Tanto amor Por esa ciudad Que no me podía Primero no me podía ir Pero cuando me fui Después me dolía Acordarme Y me dolía volver Cuando volvía de visita Me hacía mal Saber que iba a estar ahí Provisoriamente Que no me iba a quedar Pero sí Eso ocurre Era como una relación amorosa Total Pero total Y que de verdad Me hacía sufrir O sea Por lo menos Yo soy así Pero no sé Si a todo el mundo Le pasa Aferrarse tanto A los lugares En sí Más allá de la gente Te costó conseguir Los nombres Para tus personajes Parece una pregunta Pavota Pero hay algo En esta novela En donde los nombres Suenan Por eso te pregunto No Bueno Dorotea Dots Me vino De entrada Yo ni me acuerdo Cómo Porque fue como 12 años Pero no No sé cómo fue Y supe enseguida Que era ese nombre Y con el nombre Me vino la personalidad Además Pero después Los otros No Fueron de a poco Poco a poco Mary LeBone Apareció en Inglaterra Ya en ese viaje Que hice Porque Mary LeBone Escrito todo junto Es un barrio Es un barrio Y la estación de tren Claro Pero como me encanta Lo corté Y bueno Me gusta Me divierto jugar O el índice Por ejemplo El índice Está todo repartido Como una especie De anagrama Que si lo juntas Es mandando todo Un poco al diablo Desde ahora y para siempre Eso viene Es un intertexto O un guiño O un cuento De vilamatas Que se llama Mandando todo al diablo Entonces siempre me gusta Hacer esos juegos Pero porque me divierto Yo en realidad Y con la música Porque tiene música Este libro Sí Y además tiene Ese doble plano En donde los personajes O sea Personajes de la novela Dentro de la ficción Construyen temas musicales Componen Y uno puede encontrar Esos temas musicales Por fuera Eso tuvo que ver Con que Un muy amigo De acá Que trabajaba En Bellas Artes Conmigo Es Mariano Gilmour Es músico Primero lo puse A él y a la mujer Como personajes Como los Gilmour Claro Los Gilmour Que no son Obviamente exactamente Exacto ellos Pero bueno Más o menos Sí con sus nombres Y después Y después Le dije a Mariano Que su familia Es de Liverpool En realidad Le dije No te animás A hacer de verdad Me dijo Sí, sí Los hacemos Y de hecho Bueno ahora En la presentación El 31 Vamos a Van a tocar ellos En vivo Que esto en España Obviamente no se podía hacer Todo el mundo ponía La música Como online Pero no Pero esa música Vino después Eso la inventaron La inventaron ellos Bueno un poco Con participación nuestra De parte de la letra Pero la compusieron ellos Y qué relación Tenés vos con la música Yo de chica Quería ser cantante De jazz Pero a mí Me gusta muchísimo Y encima Tengo una familia O sea mi marido Está muy vinculado A la música Sus hijos Muy vinculados A la música Es algo que ocurre En casa Absolutamente Todo el tiempo A mí me gusta mucho Pero al lado de ellos La verdad que sé Bastante poco ¿Sabes poco de música? ¿Sabes poco De arte ¿Sabes mucho de literatura? Sí De literatura sí Ahí si vos Si uno te pregunta Ahí no hay ningún Síndrome del impostor Ahí vos decís De esto yo sé A ver Sí cada vez más Porque además Ahora tengo muchísimos Clubes de lectura Y vivo leyendo Entonces me siento Cada vez más formada Pero también a la vez Uno tiene la sensación Con cualquier aspecto Del arte Y sobre todo Bueno yo con literatura Es que es tan infinita Es tan inmensa Inabarcable Que siempre se te va Pero Pero lo que me encanta De eso es sentir Que siempre Dije Quiero vivir mucho Para poder leer mucho O sea cuanto más viva Más voy O sea esa es mi Mi esperanza de vida Tiene que ver con eso La comparto absolutamente O sea es mi Mi gran ambición Es poder abarcarlo todo Pero bueno ¿Qué te pasa con la gente Tendí a sobreponerme a eso? A ser más madura A ser más madura Pero siempre me costó Prescindir de los libros Los problemas de socialización De Dorotea ¿Tienen que ver con algo Por lo que hayas pasado O por lo que pases en general Cuando era joven? Pero eso desde siempre Entonces te pasaba Toda la vida Sí Siempre fui muy solitaria Y muy para adentro Muy introvertida Y cuando trabajás Con otra gente Cuando conducís grupos Hablábamos de Te preguntaba ¿Qué te pasa con la gente Que no lee? ¿Y qué te pasa con la gente Que va a verte O a estar con vos Para empezar a leer? Eso me fascina Porque a mí lo que sé Hablar de libros Me saca de mí O sea Son los libros Lo que importan Entonces Cuando ahora tengo Los grupos Y bueno La mayor parte De la gente es española Tengo unos cuantos Argentinos igual Pero muchos españoles Y realmente Se produce una cosa Tan mágica O sea A mí me encanta Me encanta Ir a dar los grupos Y a ellos Les encanta venir Entonces hemos creado Un clima Tengo en este momento Más de 70 Participantes 6 grupos Ahora vamos a tener Más a partir de octubre Y eso es porque Para mí es mágico Hablar de libros Ahí no me privo de nada Pero porque Otra vez Los libros son lo que importan No me gusta hablar de mí Me gusta hablar de ellos Y volviendo a tu literatura ¿Te costó despedirte De Dorotea Cuando terminaste Con un personaje Que tuviste tanto tiempo En la cabeza? Siento que no me despedí Siento que Que sigue estando Obviamente Bueno No vamos a hablar del final Pero 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 sigo estando O sea La tengo La tengo conmigo Y siento que yo Mis personajes Nunca los dejo O sea Como que siempre De algún modo Van a volver En las próximas historias También Podrían volver En cuentos Podrían volver En otras novelas Como personajes secundarios ¿Así pensás? Sí Por ejemplo A ver Dorotea ya aparecía En una casa llena de gente Aparece mencionada En uno de los cuentos No En la novela En la novela En la novela Exacto Como yo ya la tenía Dorotea en la cabeza Aparece en esa primera Habría que ir a buscarla Yo no la recordaba Claro Al principio de la novela Dice que era Una muy amiga De Granny Que Que fue para Leila Como una segunda madre No me acordaba Para nada Sí Y entonces Ahí ya aparece Dorotea Mi idea es En el futuro Trabajar con otra Persona que aparece En este libro No Dorotea Otro Y ahora Estoy trabajando En esta novela De ahora Con Charo Que era De una casa llena de gente O sea que siempre Están interconectados Un libro con otro Y siempre tienen ahí Como un pequeño cameo Una aparición Eso forma parte Como de un programa Literario tuyo Sí Pero otra vez Porque a mí me gusta mucho O sea para mí Escribir es jugar Y todo lo que sean Como pequeños Mínimos desafíos Tipo el cubo mágico O sea Cómo hago para ensamblar Esto con esto Cómo hago para que esto Dialogue con esto Es porque a mí me entretiene Y entonces De esa manera Hoy te he escuchado Hablar de los billiquen Yo cuando era chica Me traían las billiquen Y los anteojitos Y yo lo que hacía Una cosa muy rara Les cortaba las páginas Y en una caja muy grande Las volvía a editar Las volvía a separar Por temas Entonces ponía Todas las páginas Que hablaban de ciencias naturales Todas las páginas Que hablaban de historia O sea Y en mi caja Eran otras revistas Es un poco Como el tipo de juego Que me gusta hacer Cuando escribo Como que Rearmar cosas Editar Gracias Mariana Por estar con nosotros Bueno Gracias a vos Un placer Igualmente Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para tomar nota Me llamo Virginia Feynman Mi papá era licenciada En filosofía Y escritor Mi mamá licenciada En letras Quedó una marca En la pared De la habitación Que compartíamos Con mi hermana De tantas veces Que se sentó Mi papá Y a contarnos cuentos Y creo que Desde entonces Siento pasión Por encontrar La forma De narrar historias Bueno Me gustaría regalarles Antártida De Claire Keegan Es una escritora irlandesa Ya bastante conocida En Argentina Y de fama mundial Antártida fue su primer libro Con el que debutó Y enseguida Se granjeó Así un reconocimiento Prácticamente mundial Es un libro de 1999 Que llegó a la Argentina Bastante después A mí me lo regaló Una amiga En el año 2009 Era una persona brillante Realmente Un intelecto poderoso Y valoré mucho este regalo Porque además Yo estaba en un momento En el que había empezado A escribir Profesionalmente Había publicado Dos cuentos Creo en suplementos literarios Y no sabía bien Cómo seguir Y me pasó Leyendo a Claire Keegan Que sentí que aprendía Es el único libro Que yo siento Que tiene como cierto Poder pedagógico De escritura Cada cuento Tiene una idea detrás Es un mecanismo Que está como Muy pensado Y ella se va valiendo De elementos de la realidad Que son simplemente Funcionales A demostrar Esa idea Cuando se produce Esa combinación Para mí el resultado Es bastante poderoso Hay muchas teorías Al respecto Cuento número uno Cuento número dos O la de Flannery O'Connor Cuando dice La anécdota de superficie Del cuento Y por otro lado Su sentido profundo Existencial Bueno ella consigue esto Mucha profundidad De la mano de personajes Y situaciones particulares Hay un cuento Por ejemplo Que se llama Suba si se anima Que es un hombre Y una mujer Que se acaban de conocer Porque respondieron A un aviso De una revista Del corazón Y tienen como Unas citas ciegas Y comen Y toman alcohol Y van en el auto Cantando Y bueno Conectaron Empieza una relación De algún modo Y en un momento Llegan a un parque De diversiones Y hay como Un juego Que es una mano gigante Que te empuja Por un tobogán Entonces Dicen vamos Bueno subimos Yo que se Y ella que se estaba Sintiendo muy bien Con él De pronto se acobarda Y dice no 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 Quiero bajar Quiero bajar Y él ahí la abraza Muy fuerte Y la aprieta Con las piernas Y Claire Kagan dice La mano no preguntó Si estaban listos Solo se limitó a empujar Ahí hay una especie De metáfora De lo que nos pasa En la vida Nunca nadie nos pregunta Cuando suceden cosas fuertes Si estábamos listos Entonces poder encapsular Conceptos tan profundos Tan humanos Tan existenciales En un juego De un parque De diversiones A mí me enseñó Incluso a trabajar De esa manera Además de dejarme Maravillada Un beso grande Para vos Inde Y para todos los que Tienen la suerte De escucharte Y la escuchábamos A Virginia Feynman Regalándonos Antártica De Claire Kagan Virginia Es escritora Y traductora Sus micro relatos Ganaron notoriedad A través de las redes sociales Y en el año 2016 Fueron compilados En su primer libro Que llevó como título Toda clase De cosas posibles Dos años después Apareció Personas que quizás Conozcas Con otra serie De textos Inspirados Por el desempleo Y la enfermedad De su padre En el año 2020 Coordinó Diarios de cuarentena Donde más de 3.000 personas De diversos países Produjeron relatos Sobre el encierro De la pandemia Luego fueron adaptados Al formato podcast Y desde el 2021 Virginia Feynman Dicta al taller Narrar lo imperdonable Ocho cuentos Sobre abuso sexual En la infancia En la Universidad Nacional De Rosario El último libro De Virginia Es para que estés Más cómoda Publicado por Planeta Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles Y en este episodio En libros que sí Una vez más Traté de elegir Libros diferentes Distintos Para diferentes gustos Como te decía Uno de ellos Es una biografía Una esperada biografía De Liliana Maresca De la artista plástica Que es un símbolo Liliana Maresca Diría yo De los años 80 Y de los comienzos De los 90 El libro se llama Liliana Maresca Una época Lo escribió Juan Laksageborde Fue publicado Por Mansalva Y es un libro Que retrata Justamente La historia De esta artista Nacida en 1951 Y que murió En 1994 Enferma de HIV Que ese HIV Justamente tuvo Mucho que ver En lo que produjo En términos Artísticos Y en lo que significó También su muerte Temprana Liliana Maresca Una época Lleva ese título Porque lo que trata De hacer Justamente Su autor Que es sociólogo Y es crítico de arte Es un conocido crítico de arte Y que antes publicó Una biografía De Tulio Alperín Dongui Y un libro Que se llama Tres personas Viñosa y Cantón Vivanco Estos dos libros Publicados por Iván Rosado En este caso Lo que trata de hacer Es justamente Marcar a partir De la obra De un artista Y de la vida De un artista Nacida en Piñeiro En Avellaneda Toda una época El libro Como te decía Fue publicado Por Mansalva Otro libro Querida amiga Desde mi vida Te escribo a tu vida De Zhiyun Li Traducido por Virginia Ega Para Chai Es un conjunto de ensayos Es un conjunto de ensayos Sobre literatura Sobre libros Sobre escritores Sobre escritoras Sobre autores Que marcaron la vida De esta autora Que nació en China Y que se radicó En los Estados Unidos Alguien que en realidad Pensaba ser científica Viajó a Estados Unidos Con la idea De trabajar En el campo De la inmunología Y terminó siendo Escritora Ella nació En el año 1972 Zhiyun Li Y viajó en el 96 A los Estados Unidos Este libro Entonces Habla con los autores Interactúa Con los autores Y con las obras Que influyeron en ella Autores como William Trevor Como Katherine Mansfield Como Turgenev Como Philip Larkin Como Kierkegaard Como Stephen Zweig Porque el tema Del suicidio También es un tema Que aparece fuertemente En este libro Que es un libro A ver ¿Cómo te puedo decir? Es un libro Que son como postales Postales de vida Y obra De esta autora Zhiyun Li Traducido por Virginia Iga Y publicado por Chai Un libro Raro En el sentido De que son Pequeños bocetos De lo que tiene que ver Con la literatura Que influyó en ella Con su propia literatura Y con lo que significó También Dejar la ciencia Para escribir Y lo que significó El cambio de lengua Algo que también Fue importante En otros autores Querida amiga Desde mi vida Te escribo A tu vida Se llama Este libro Tan extraño Y cruzado por tantas cosas Y tan interesante Al mismo tiempo La historia De Villiquen Yo te digo Villiquen Para cierta generación Villiquen es la revista Que llegaba semanalmente A mi casa Por ejemplo La revista Con la que yo me formé Mi hermana Recibía anteojitos Yo recibía Villiquen En este caso Lauren Ray Que es una académica Inglesa Trabajó sobre La historia de Villiquen Cultura infantil Y ciudadanía En la Argentina En 1919 2019 La revista Fue fundada En 1919 Por Constancio Sevigil Llegó a vender 500.000 ejemplares semanales Y es un caso único No solo en la región Sino en el mundo Desde que estaba En el poder Yrigoyen Pensemos Hasta casi la pandemia Entonces este libro Se ocupa De todas esas épocas De la interacción Con la política Como te decía Generaciones de lectores En la Argentina Que fueron marcados Por su impronta En el 2018 Pasó a ser Una revista mensual Y desde el año 2020 Solo publica Contenido online En su sitio web Que es de acceso Gratuito En el caso De la autora Lauren Ray Que esto Digamos Se ocupa De este tema Se ocupó Durante 10 años Es una académica Inglesa De la Universidad De Sheffield La historia De Villiquen Es un libro Que fue publicado Por Sudamericana Quiero en estos libros Que sí También agradecerle Especialmente A Patricia Patoco Periodista Escritora De Salta Que me envió Medialunas en la vidriera Publicado por Ediciones Artenautas Que es un libro Que viene con un elogioso Prólogo del poeta Salteño Leopoldo Teuco Castilla Son crónicas breves Son crónicas breves Varias aparecieron Antes en las redes sociales Que cruzan miradas Hacia lo autobiográfico Con otras que van Más allá de lo personal Así que Gracias Pato Y llegamos al final De un nuevo Vidas Prestadas En esta nueva temporada En la que contamos Con el apoyo del CESEBA El Centro Cultural De España En Buenos Aires Un espacio Dedicado al encuentro Y al intercambio cultural Entre destacados Creadores Iberoamericanos En la operación técnica Estuvo Matías Papapietro En la edición Mauro Ello Operación de video Federico Risi Locución Vero Castañares En la producción Por diario con voz Fernando Cacurri Producción de Vidas Prestadas Gustavo Pogan Me llamo Inde Pomeranie Nos estamos escuchando Una producción De RCB Media